Apenas lo había colgado, le hubo un comprador a mi lado, venía dispuesto a platar Le dije en la viento barata, porque ella engañó la ingrata Y no supo nunca, de amor a presión En que su mirada, reflejaba miedo, no me dijo nada Se guardó el dinero, por la media vuelta, lo dije decía Igual que la mía, igual que la mía Mi gana la quiero Apenas lo había colgado, le hubo un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Le dije en la viento barata, porque ella engañó la ingrata Y no supo nunca, de amor a presión En que su mirada, reflejaba miedo, no me dijo nada Se guardó el dinero, por la media vuelta, lo dije decía Igual que la mía, igual que la mía Ni gana la quiero Aguanta corazón, no seas cobarde En que esto sentar, que se abordó No se olvide, que por lejos que me vayas Lo sufren solo tú, si no lo iban Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor En que banda, pero él profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas, como yo te lo he pedido Es que nunca dejé de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Que hoy le quieras pedirle de llevar Si sufren, no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la ven con atrás Y si ella nos quiere toda la vida Y si ella nos quiere toda la vida Y la muerte nos puede separar Y si te aguantas, como yo te lo he pedido Y si nunca la dejé de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Que hoy le quieras pedirle de llevar A la vez no Y si te aguantas, como yo te lo he pedido